Hola McAllen, ¿qué tal? El día de hoy regresamos al estudio, pero estamos muy bien acompañados, ya que el día de hoy nos acompaña Lisette, Soria y también su amiguito Belly Boy. Lisette, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias. El día de hoy vamos a platicar un poquito sobre la adopción, porque Palm Valley y la ciudad de McAllen, pues la verdad queremos empezar con esta iniciativa que es lo que es la adopción, el cuidado temporal, ver si es algo que ustedes nos pueden ayudar, ya que es algo que ustedes necesitan en los albergues, ¿correcto? Entonces, platicamos un poco sobre la adopción. Bueno, la adopción, ahorita en el albergue tenemos creo que más de 1.200 animales en nuestra custodia, ya sea que estén en sus casas temporarios o en el albergue físicamente. Entonces, ahorita la adopción es crucial para nosotros, para pues hallarles hogares a todos que están con nosotros y que puedan estar más relajados, tener una vida y ser felices. Claro que sí, Lisette. Creo que eso es lo que más quisiéramos, ¿no? Que todos los perritos se vayan o gatitos también se vayan con una familia que los va a querer. Ahora, si nosotros queremos ver si esta es una buena opción para, a lo mejor, el perrito, si es un buen, como dicen, match, un buen compañero para el hogar, ¿cómo podríamos también tener esta opción? Me estabas comentando que tienen lo que es un cuidado temporal. Entonces, platicamos un poco sobre lo que significa eso para el perrito y para la familia. Si tienen otros perritos o gatitos en la casa, ¿cómo le podrían hacer? Sí, se llama, bueno, le decimos el programa de fostering y puede ser un cuidado temporario, ya sea de una semana a dos semanas o hasta que se adopte el perrito o gato también. Es algo, pues, temporario, pero también nos ayuda a que ellos se desestresen, se relajen un poco, ver qué les gusta, si les gusta estar más, pues, en el sillón, sentado, acostado, porque hay gente que quiere ese tipo de perrito más tranquilo o hay gente que también quiere alguien más activo que va a andar corriendo con ellos, va a andar jugando con los niños y, pues, cuando viene la gente a adoptar y nos pregunta, ¿son buenos con gatos o son buenos con perros? Pues, no todo el tiempo los podemos interactuar en el albergue, pero si van a fostering o si van a una casa temporarios, ahí se pueden dar más cuenta de la personalidad que tienen y nos ayuda a mejor, pues, ponerlos con su familia que va a ser para siempre, sí. Perfecto, platica un poco sobre los costos, el costo para adopción, ¿cómo funciona el proceso? Sí, sí varía, siempre tenemos, ya sea como una promoción, en este momento creo que tenemos donde no pagas la adopción o pagas el monto que tú quieras dar de donación, solamente se paga, se deja los 25 dólares para un depósito y te damos un voucher, como una... ¿Una cartilla? Sí, una cartilla para que los esterilices, una vez que ya están esterilizados, se regresa esos fondos de 25 dólares. Ah, perfecto, entonces prácticamente el perrito, el gatito ya viene listo. Sí, ya viene vacunado, vienen con su prevención para las garrapatas y para los gusanos del corazón, que pues en el estado de Texas es muy propenso a que les dé por los zancudos, los mosquitos, ellos les afecta al corazón, pero ya tenemos toda esa prevención que viene con ellos cuando los adoptas. Ahora, aparte de todos estos beneficios que ustedes tienen para esas personas que están listas para adoptar, esas personas que quieren un compañero para toda la vida, también tienen clínicas de adopción, digo clínicas de vacunación, entonces platicamos un poco sobre eso, el costo, o cómo funcionan, cuándo tienen la próxima. Bueno, cada mes hemos tenido una clínica, es como de bajo costo, las vacunas están a 10 dólares cada vacuna y las microchips para si se pierde el perrito también están en 10 dólares, usualmente es cada segundo sábado del mes, solo que en octubre vamos a tener una muy, muy grande, va a ser de un día en el Berk Ogden Arena, va a ser como drive-thru, solo vas a estar en tu carro y los vamos a vacunar en el carro. Va a ser gratuito para la comunidad y vamos a tratar de vacunar lo más que se pueda en un día. Claro que sí, Lisa, creo que económicamente ya no es un problema ya que ustedes pueden trabajar con nosotros o alguien que está listo para tener una familia o tener ese, como te digo, compañero para toda la vida, pero creo que aquí la pregunta es, ¿qué es lo que realmente hace alguien para que esté listo para adoptar? ¿Qué es lo que ustedes están buscando en una persona si realmente ellos están listos para adoptar a un gatito, un perrito? Ok, sí tienen que tener 18 años de edad o mayores, permiso de los papás, pero ya como un adulto es solo que sí, pues yo nunca digo que tenemos que tenerlos en una riqueza y con sillones y que todo, y no tiene que ser un apartamento ni una casa grande, si tú tienes el tiempo de dedicarles, de caminarlos una hora o dos horas al día, de llevarlos al parque, querer recibir amor incondicional y darles el tiempo que se merecen, eso es lo que yo digo que hace alguien listo para una responsabilidad tan grande. Esa disponibilidad, ese querer, ese amor que a lo mejor ellos estén buscando, a lo mejor lo pueden encontrar en un compañero que va a ser para toda la vida. Platícame dónde te podemos encontrar para más información, si hay alguien ahorita que dice, sabes que a lo mejor no estoy lista para adoptar o no estoy lista para tener un cuidado temporal de un animalito, ¿qué es algo que pueden hacer para ayudar? Pueden ser voluntarios, también siempre necesitamos voluntarios como para los eventos grandes que tenemos o para las clínicas o si los quieren ir al albergue una hora, dos horas a caminar un perrito, pueden hacer eso o nos pueden encontrar en nuestra página de internet en pvastx.org y también en Facebook tenemos varias páginas de Palm Valley Animal Society y tenemos una de Fosters y Volunteers también en Facebook. Entonces si alguien o alguna persona que nos está viendo tiene la dicha y la disponibilidad, pero realmente no saben si es algo que ellos estén listos, también hay muchas otras formas que pueden ayudar, entonces vamos a poner aquí abajito de la tele un poquito de la información donde los pueden contactar y pues alguna otra cosa que quisieras agregar. Solo pues las gracias a la comunidad, también para los voluntarios siempre hay mucha gente de la comunidad que va y pues no puede ayudarnos con fostering o con adopción, pero dona su tiempo y es muy importante para nosotros, nos ayuda en todo, ya sea lavando las toallas y colchitas que usamos o los platos, caminando un perro 30 minutos, pues eso le ayuda mucho al animalito también. Claro que sí, pues te agradecemos mucho por estar con nosotros, también a Belly Boy que se ha portado súper bien toda la entrevista y pues esperemos verte pronto porque vamos a seguir con esta, vamos a continuar con esta iniciativa que es lo que es pues tratar de encontrar la adopción para los perritos y los gatitos, pero también a usted le estamos tratando de encontrar un compañero para toda la vida. Para la ciudad de McAllen, Lía y Llades.